Muy buenas a todos, soy Mabruc y estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos en análisis técnico de Bitcoin día 11 de febrero de 2022. Hoy, antes de empezar con el análisis y todo eso, deciros que podéis suscribiros, darle a like y todo eso en el vídeo. Ya somos más de 11.115 suscriptores. Muchas, muchas gracias por el apoyo. También recordaros que si queréis tradear como yo tradeo, sin comisiones, ni de apertura, ni de mantenimiento de operaciones, y además estar apoyando al canal, podéis probar con Fiori, tenéis siempre códigos en la descripción y tenéis el código de invitación siempre aquí, justo debajo de mi careto, de mi careto, ahí está el código, ¿vale? Deciros que hoy vamos a empezar ya con el análisis en gráfico diario. Bitcoin está bajando un poco, ha llegado a bajar un poco más, ahora se está recuperando. Vamos a hablar un poco del vídeo de ayer porque he visto a gente otra vez comentando un poco tonterías. Vamos a hablar un poco de ello. Básicamente, pero antes de eso vamos a irnos al gráfico diario. Lo que estamos viendo es que llevamos ya dos días perdiendo fuerza alcista, eso sería negativo, ¿vale? Al final estamos haciendo... A ver, estamos ya en una tendencia alcista, más o menos se podría haber confirmado, ¿vale? Recordad que hemos hecho un máximo más alto que el anterior, lo cual es muy positivo. Ahora lo que estamos buscando es simplemente una caída para hacer un bajo más alto. Sabéis que las tendencias alcistas necesitamos hacer bajos y altos, las dos cosas más altas cada vez. Entonces ahora estamos esperando una corrección. ¿De cuánto esperaría yo la corrección? Bueno, os lo digo así, ¿vale? La corrección que yo espero sería desde los máximos un 10, 13%, un 14%, algo así sería más normal, ¿vale? Una corrección de 5% me parecería bastante, bastante poco. Yo esperaría un poco más, ¿vale? El MACD, el RSI llegó a estar bastante cerca a la sobrecompra ayer, al final bajó un poco. Estamos igualmente muy cerca de esta zona, quiero que veáis que el RSI no pinta tan bien, ¿vale? O sea, no le queda mucho más antes de tener algún tipo de bajadita, ¿vale? Alguna bajadita que dure una semanita o lo que sea. Llevamos ya, en este caso, un día en caso de que de verdad hayamos empezado la bajada a partir de aquí. Vamos a irnos a lo interesante, vamos a irnos al gráfico de 4 horas y voy a poner todo lo que tengo dibujado aquí, ¿vale? Tenemos las cajas moradas, recordad, siempre son soportes o resistencias que tengo puestos. En este caso tenemos el soporte, los 42.750 dólares, que hoy ha funcionado bastante bien. En el vídeo de ayer, ¿vale? Cuando yo hice el vídeo, aquí sí que vamos a hablar de esto, Bitcoin parecía que estaba rompiendo el triángulo, ¿vale? En gráfico de 4 horas, os dije, hay mucho volumen, no creo que sea un fakeout. Bueno, al final fue un poco fakeout, pero es que también fue un fakeout para arriba luego, ¿vale? Quiero que veáis que no cerró ninguna vela de 4 horas por encima de la línea. La cerró un poquito, pero si os fijáis, también volvió a bajar. Al final, yo lo que os dije es que tampoco, aunque por mucho que parecía que iba a cerrar para abajo, no era el momento de ponerse short aquí abajo, ¿vale? Si ponéis aquí abajo, probablemente os iban a reventar la cuenta, porque primero iban a retestear esto como mínimo. Al final, ni retestión ni hostias, fue un fakeout y volvimos a subir incluso un poco más hasta los 45.800. Pero veis como no duró tanto. Y os dije, si esto se va para arriba, cuidado porque crearemos divergencias bajistas. Y hemos creado ya la primera divergencia bajista en gráfico de 4 horas. La cual, por cierto, es una divergencia bastante, bastante grande. Y a partir de aquí sí que probablemente veamos alguna caída, ¿vale? Quiero que veáis como después de llegar a este máximo que hicimos ayer, el Bitcoin empezó a caer básicamente en caída libre. A partir de aquí hemos tocado el soporte que teníamos marcado ya de toda esta zona de aquí, que hemos acumulado y lo hemos tocado el soporte ya dos veces más. Y a partir de aquí estamos rebotando un poco, ¿vale? Quiero que veáis un patrón. Y es un patrón que se llama simplemente Bear Flag. Os voy a enseñar el grupo de Telegram y deciros que si queréis unirnos al grupo de Telegram, siempre está en la descripción también, ¿vale? Y quiero que veáis como, por ejemplo, aquí si hacemos muchos análisis entre todos, ¿vale? Por ejemplo, Miguel Ángel dice, bueno, aquí hay un canal, el target del canal sería este de aquí, que serían básicamente los 42.000 dólares. Y yo le digo, bueno, cuidado porque hay un patrón diferente que se llama Bear Flag. Y cuando lo mira, básicamente es un patrón, ¿vale? Que habla de continuación de tendencia y de repetición del movimiento bajista. ¿Qué significa una repetición de movimiento bajista? Significa, básicamente, voy a irme al gráfico de una hora para que se vea todavía más claro y voy a dibujaros el canal por si no lo estáis viendo, ¿vale? El canal sería algo tal que así. Vale, el Bear Flag lo que nos habla, básicamente, es que hemos tenido un movimiento a la baja muy fuerte y luego del movimiento a la baja empieza un canal alcista. Este canal alcista es básicamente la continuación de tendencia, nos marca una continuación de tendencia bajista y repetición del movimiento anterior. El movimiento anterior fue todo este, así que si yo pongo, básicamente, que el canal rompe hace aquí, el target de este canal y del Bear Flag sería la zona de los 40.300, 40.500 dólares, más o menos, ¿vale? Recordad que aquí tenemos un soporte muy importante del pasado que tocamos varias veces en esta zona de acumulación de aquí. Por lo cual, cuidadito, esta zona será muy, muy, muy importante. Yo esperaría algo de caídas durante las próximas horas, sobre todo. Quiero que veáis como en gráfico de una hora ya el MACD está empezando a perder algo de fuerza alcista. Habrá que tener cuidado a ver qué ocurre. Y en gráfico de cuatro horas el MACD sigue bajando, lleva bajando desde el 8 de febrero. Ya os dije que desde aquí no seguiríamos subiendo mucho más, al menos sin consolidar o sin bajar un poco, ¿vale? Por el momento parece que quiere bajar un poquito. Ya os digo, si rompe el canal, el canal podríamos estar todavía a bastantes horas más en el canal. Si rompe el canal hacia abajo, nos iríamos a la zona de los 40.500, es el target. Si lo rompiera hacia arriba, habrá que ver, ¿vale? Si tiramos un Fibonacci desde el punto más alto hasta el punto más bajo que hemos empezado a rebotar, estamos ahora mismo pegándonos ya con el 38% de Fibonacci. Podríamos llegar a subir hasta el 0.5 o incluso al 0.66 y seguiría siendo bajista en ese caso, ¿vale? Seguiría una subida para seguir cayendo. Entonces, ese es un poco el plan. Si sube más de los 44.700 dólares, bueno, entonces seguramente sí que nos vayamos otra vez para arriba a crear otra divergencia bajista, ¿vale? Pero yo creo más probable que ya sea en el 0.38, en el 0.5 o en el 0.61, empecemos a ver caídas y nos vayamos un poco más para abajo. Recordad también, me voy a ir a otro gráfico que esté menos usado para enseñaros lo siguiente. Voy a quitar las medias móviles también. Recordad que estamos en formación o lo que parece ser en formación de un hombro cabeza a hombro invertido, ¿vale? Esto lo hablé hace unos días en el canal, hace días que no lo comparto, así que voy a decirlo. Esto sería un hombro, esto sería una cabeza y esto podríamos estar formando ahora mismo un segundo hombro, ¿vale? Por lo cual, si estamos formando un segundo hombro, esperaríamos una caída a la zona de los 40.000, 40.500, 41.000 dólares. Recordad que esta zona de soporte será muy, muy, muy importante y probablemente nos paremos en la zona de los 40.800, 40.500 dólares, ¿vale? Pero eso, como estáis viendo, el target del Verflag nos manda a los 41.000, 40.500 y el target del hombro cabeza a hombro invertido que tenemos aquí dibujados también nos habla del mismo nivel. Cuando hay tantas cosas que nos apuntan a los mismos niveles de soporte el precio se suele sentir atraído a estas zonas por lo cual, yo veo bastante probable algo de caída por estas zonas, ¿vale? Habiendo hablado de esto, creo que me queda poco más de lo que comentar Así, así, recordaros, recordaros lo siguiente Si yo tiro un Fibonacci desde donde empezó la subida hasta donde acabó mientras estemos por encima de la zona de los 40.000 Bitcoin sigue siendo alcista en gráfico de 4 horas y en gráfico diario, ¿vale? Quiero que quede muy claro Por encima de los 40.000 Si pega un mechazo por debajo de los 40.000, no pasa nada Si cierra una vela diaria por debajo de los 40.000, cuidado porque entonces estaríamos hablando de que a lo mejor sí que nos vamos a nuevos mínimos, ¿vale? Pero por ahora simplemente esto está siendo una subida Y ahora una pequeña corrección que vamos a tener para seguir subiendo, ¿vale? Al final nada sube sin parar y nada baja sin parar Necesita correcciones, ya sea al alza o a la baja Por lo cual, en total, estaríamos esperando desde los máximos hasta la formación del hombro un 11% de caída Bueno, está ya mejor que un 5%, es poquito un 5% O si bajara hasta los 40.000, que podría llegar a pasar, sería un 13% o 14% de caída Tampoco es una barbaridad, ¿vale? Así que nada, gente, voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado No olvidéis suscribiros, darle al like y todo eso Que el apoyo se nota mucho Y recordad que podéis haceros miembros del canal Uniros Y podéis elegir la siguiente moneda que analizaremos Así que nada, gente, hasta pronto Adiós, adiós